Música Esto no caga a nadie, eh? Ahí va Tito, ahí va Ahí no lo veo, lo perdí Está atrás, está atrás Está retocado, como Pedro ¡Eh! ¿Cómo me quedan así, boludo? Ah, lo veo, lo veo, lo tiene más abajo Música Música Nosotros estamos escondidos, que operando No lo estamos, estamos Aguante Tito, no tenga miedo No pierdas la esperanza No pones a un pelotudo Tito Rulo está por llegar Toma, uuuh Me doblé la cabeza, hijo mío Encima justo te enfoqué Música Salí conmigo Toma, Peter Jumé Jajajajaj Ay, que deli Degenerado Jajajajaj Estamos tirando bravo, vamos bravo Soy un destructor de torretas precoz Jajajajajaj Jajajajaj Jajajajajaj ¿Qué sos? Y no le decimos que me va a hacer click Jajajajaj No, no, dejalo, dejalo, te van a echar Te van a echar, te van a echar, te van a echar Malva, en busca de la verganza Me está incitando, gordo Está armado Bien armado Y tiene sed de verganza ¡Llegó el lechero! ¿Qué dice? ¡Oh! 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 ¿Eso es una marca de ametrallamiento? Vale Tranqui, tranqui, tranqui Si, el tema es que acá somos tiros al pato, ¿viste? ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste eso, amigo? ¿Viste eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno el trigo encima! ¡Eso hizo mierda! ¡Eso hizo mierda! ¡Eso hizo mierda! ¡Eso hizo mierda! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Cuartito Cuartito, que nos van a pelar la mocha Y si hay alguna otra estacionada en el medio ¡Mirá el mogólico! ¡Mirá el mogólico! ¡Mirá el mogólico! ¡Dios mío! Cuando termine este video lo vamos a jugar El gritón cornudo es... ¡Ey, güey! Si van a hablar de mí, yo me voy ¡Ah! Te he visto de rápido ahí, te he visto de rápido Dale, cagasable Se puede ser tan cagaverga, boludo El chabón va a caer del avión y... No le cabía a uno El emparramos, ¿qué dice, boludo? ¡Jajaja! 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 Justo que te vas Llega esta canción, dijo ¡Uy, dale! Tiene RM, no más No tiene armadura Uy, se me fue la cámara Dale, dale, que se nos caga nadie ¡Naaa! ¡Sos un cogido! ¡Pítale! ¡No te coge el culo! ¡Dios mío! ¡Vamos a ir de culo, boludo! ¡Suscríbete la paja, mire! ¡Hija de tu culo! ¡Vamos a matar! ¡Punches! ¡Tango, tango, tango, tango! ¡Allá! Cayó ¡Nooo! ¡Déjate de caga la pija! Repetime el gustante Bien, andate para el punto de captura Ah, en tanque todavía? Que genial es jugar con este loco boludo Pedro, acá, acá conmigo, acá conmigo Tengo gente allá al fondo 230 metros Tiene que tirar la goma boludo No, boludo, está la guerra, me va a dar muchos besitos En ustedes que están ahí atrás, está esto Guarda, guarda, guarda No te asume mucho que te van a volar la cabeza Me llegan a matar, me puedo desinflar la risa Amor, mucho amor Ah, boludo, salí, me tiré al río y me la dieron en el aire, boludo Qué hijo de puta Ahí está, ahí está, a ver si me puedo desplegar Tenés... Segundo Puente aéreo Ah, dejate de cagar la pija Eh... Che, Peter, vos sabías que si... Si yo tiré una granada acá, estaríamos complicado, ¿no? No, no De coche, esto es malo Me explotó, boludo Estoy ahí ¿Qué sigue habiendo aún? Eh... Una reconstrucción de lo que pasó en Río Tercero Eh... ¿Por qué tienes que visitar todo el tiempo, boludo? No 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 No